¡Suscríbete al canal! Yo estoy pensando otra cosa. A ver. Ahora que voy a hablar de esto de la... de la empresa. Porque no me cierra alguna cosa, ¿me entendés? ¿Qué cosas no te cierran? Digo, ¿cómo yo, no? Ajá. Estoy ocupando el lugar que ocupo. O sea, soy el presidente de la Lozada Corporación. Sí. Yo le digo que haga la cosa mal. Ajá. La puedo hacer bien. Sí. Pero la Mercedes, ¿eh? Viste, me trata a mí como si yo fuera a Gardel y le pera. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, no me cierra a mí por ningún lado. Me cierra esto. Pero es una locura lo que estás diciendo. si la Mercedes te dijo claramente, yo voy a vivir eternamente agradecida porque usted, Roldán, me salvó la vida. Sí, pero esa no es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No sé, Yoli, pero acá hay algo más. ¿De qué me hablás? ¿De qué te hablo? ¿De qué lugar, Teyolita? Piensa, o sea, ya pensaba, porque hasta que le agarre el pata tueste, ¿viste? Sí. De que a mí, hay una cosa que, ¿me entendés? No es solamente el agradecimiento de la señora Mercedes porque yo le salvé la vida y nada más. No, no, no. ¿Y qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Porque, ¿por qué otra razón tendría que tener doña Mercedes para hacer una cosa así? No sé cuál es la razón, pero hay algo más acá. Por eso está la sospecha, ¿me entendés? Y yo quiero descular todo el tema para ver cómo es, porque... Ahora, yo digo una cosa, porque si hay algo que hay que descular, lo que yo digo es... Sí, y si entre Mercedes y vos, real, que no existe nada, absolutamente nada que los una, ni un poquitito así en común... No lo sé, no lo sé, no lo sé, ahí está el... Para mí hay algo más, ¿me entendés? Que me une a él, hay una relación, no sé cuál es la relación. ¿Es un secreto o es un qué? No sé, para mí guarda algo, está encerrando algo, la señora Mercedes tiene un secreto guardado, como decís vos, algo hay. Si hay algo guardado, si hay algo ahí, algo relativo a este secreto, seguro que Cecilia lo sabe. ¿Te parece, vos? Ponele la firma, Tito. Ponele la firma, Roldán. ¿Qué dije de malo, Pilar? Nada. ¿Por qué te pones así? Vení. Vení, hablemos, ¿no? ¿Qué te vas a ir? Estoy proponiendo una cosa. Estoy proponiendo una cosa que tengo ganas, que me pareció bueno que... No sé, qué sé yo, ¿por qué te tratás explicando? No es muy complicado lo que te propuse, ¿no? Me da miedo. Inseguridad. No sé, de repente me dio inseguridad. ¿Seguridad de qué? ¿De mí? ¿Tenés inseguridad de mí? Leo, vos sos consciente, vos sabés lo que es que vivamos juntos. Vivir juntos, ¿sabés lo que eso significa? Eh, vivir juntos, vivir juntos. Sí, soy consciente, siempre... Siempre fui consciente. ¿Qué sé yo? Bueno, a mí me da miedo. ¿Miedo de qué, Pilar? De que me falles, de que me defraudes, de que... De que sea un arrebato, no sé, un inconsciente... Bueno, no te voy a fallar, no te voy a fallar, no te voy a defraudar, ¿entendés? Si te lo estoy proponiendo es porque estoy seguro. Intentémoslo, va a estar todo bien, vas a ver. ¿Omar? ¿Qué? Omar, vos sabés lo que hacían tu tía y muriarte acá? No, no tengo ni idea, ¿qué? Yo qué sé lo que hacían. Mi tía viene a bailar siempre acá, viene a bailar acá a Liza, pero a muriarte no sé. Ah, ¿qué? ¿Vos decís que no, que no vinieron juntos? No, no sé, digo que no sé, para mí no. Yo que estaba en contra de acá, ¿viste que el pelado está descontrolado que está saliendo? Ay, no, 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 no es posible. Yo estoy segura que vinieron juntos. ¿Ah, sí? Para mí no es siempre, wey, wey, wey. Esto yo ya lo viví, lo viví un montón de veces, ¿entendés? Bueno, está bien, está bien. Estoy muy fatigada, nos arruinaron la noche, ¿no? Nos arruinaron la noche, porque nosotros teníamos otra idea, de divertir, de pasarla bien. ¿No querés que nos vayamos? Sí, mamá, mi amor. ¿Nos vamos de acá? ¿Nos vamos de acá? ¿Me llevas a mi casa? No, a tu casa no, mi amor, nos vamos a dormir juntos, vamos a dormir juntos y la pasamos bien. No, no, es que yo no estoy bien. Y la verdad que no quiero arruinarte la noche. No, pero a mí me pegó un mezcladito, yo quiero estar con vos, ¿me entendés? No, no, estoy bien, pero voy a llevarme a mi casa, ¿sí? ¿De acuerdo? No, a tu casa, dale, ¿eh? No, está bien, sí, todo bien. No, no me pongo mal, todo bien, pero siempre... ¿Ariba? Sí, siempre termino solo. Bueno, gracias por traerme hasta acá, no se hubiera molestado. No, por favor. Ay, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Ay, ay, por favor, ¿eh? ¿No? Un poco de respeto, ¿no? Una chica sola. Lo que pasa es que no me dio un beso, me confundió también, entonces se mandó tampoco sin despedirme, entonces yo por eso no me quería aprovechar de usted, pero sigue enojada, si usted sigue enojada. No, le dije que no, no estoy enojada. ¿Segura? No me están mintiendo, yo no sé cómo hacer para pedirle disculpas. Bueno, no me tienen que pedir disculpas, fue un mal momento, pero ya pasó, por suerte. Bueno, vamos a tomar algo. No, ¿qué hace? Por favor. No se comporte mal, estuvo toda la noche como un caballero, ¿no? Pero que va para que nada sí esto, yo quiero volver a verla. Y bueno, tal vez. ¿Tal vez qué quieres decir? Que puede ser que sí o puede ser que no, no sé. No me diga eso, así. Usted no se puede aprovechar de una chica sola y virgen, ¿ok? Así que todo su debido tiempo, tiene que respetar mis tiempos. Pero vamos, no. No. No sea apresurado. ¡Qué mujer increíble! Es increíble. No puedo creer que hayas destruido la carta delante de Roldán. No puedo. ¿Sabés qué? Yo no quería que la leyera. ¿Entendés? No, no, no la puede leer por nada del mundo la carta. No, es obvio. Es demasiado riesgoso. Y claro, ¿no? Y aparte, oíme una cosa. Yo estoy con este tema adentro tan angustiada. Es una tortura para mí este secreto. Pero, ¿viste? No lo aguanto más. Estoy... ¿Querés que te diga la verdad? ¿Qué? No entiendo cuál es el verdadero secreto. Porque la carta es un poco ambigua. ¿Qué es lo que no está claro? ¿No entendiste? No. Bueno, mejor. ¿Sabés qué? Mejor, si no entendiste. Dejalo así. Ya está. Ah, bueno, gracias. Gracias por la confianza que me tenés como amiga. No, no te enojes, Victoria. No es que no confíe en vos. Yo confío en vos. Pero ¿sabés qué? En este momento una palabra de más puede... puede ocurrir una desgracia. Así que mejor deja. Deja. ¿Y Roldán no desconfía? Y yo espero que no. Si no, la desgracia me va a pasar a mí. ¡Joli! ¡Ay, nina! ¿Qué te pasó? Gracias por haber venido así. Pero yo me puse tan nerviosa. Digo, ¿por qué me llame esta mujer tan temprano? Estoy en el horno. ¿Cómo que estás en el horno? ¿Qué te pasó? No, no sabes. ¿Qué pasó? La chicha me vio con Uriarte. ¿Qué? ¿La chicha te vio? ¿Te vio con que Uriarte? ¿Dónde te vio? En la bailanta. ¿Te siguió hasta una bailanta? No, no, que me siguió. Ella estaba reventando ahí con el Omar. ¿Con quién? Con Omar. ¿Por qué es que se ve tan cara dura, tan cínica, tan francesa? Yo no te puedo creer. Realmente yo no te puedo creer. Ese chico a mí me ha decepcionado de una manera impresionante. Porque la María ha sufrido una barbaridad con ese chico. Mejor, mira. Mejor es perderlo que encontrarlo. ¿Y qué pasó? Se armó Toletó, le hubo... No, 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 no. Uriarte le dijo de todo. O sea, las cosas que le gritó. ¿Qué le gritó? Dijo, lo caliente. Todo lo que uno le puede decir cuando está sano se lo dice así inconsciente. Porque sé que él la odia, ¿entendés? Así que le dijo todo eso. Y bueno, después nos fuimos. Porque imagínate si ella de bronca le dice lo que soy yo. Bueno, bueno. Me la pico. Ya voy a todo. Tito, tito. ¿Y qué pasa? Uriarte. ¿Qué fue eso? ¿Eh? No. ¿A dónde vas, tito? Voy a la... A la empresa. ¿Quiere venir conmigo? No, no puedo. El psicólogo quiere verme urgente. Está muy bien. Dedicaste a eso. Entonces, ¿qué va a andar? No, no, pero para un poquito, para un poquito. ¿Me tengo que ir? No. ¿Qué? Necesito hablar con vos. ¿Conmigo necesitas hablar? Sí. ¿Es verdad? Hablá. No, no, pero acá no. Acá no es un lugar más privado, más íntimo. Vamos a la cocina. Vení. 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 Si eso pasa, yo la verdad ya no sé qué decirte. Perdemos el límite, la brújula y no sé qué vamos a hacer. Por eso te llamé, Jolie, para que le pidas a tus santos por mí. Que si la chicha abre la boca... No, que no abra la boca, mejor dicho. No, que no la abra. No tapen la boca, que la hagan cualquier cosa, no. No. Mejor dicho, no. A los santos le pedimos, sí. ¿Qué le pedimos? No, no, decíle que si él sabe la verdad, que me siga queriendo igual. Y los santitos hacen milagro, pero no sé si llegan a tanto. Bueno, tampoco me ayudes tanto. Bueno, no sé, al de que no le pongas un pucho. Ponéle un habano y que se atore con humo. Pero qué me salve. Qué me salve. Qué me salve. Cantá el Ave María, dale. No, no estoy para acá. Fue un error, un gravísimo error lo que hizo Chichita. Ah, bueno, bueno, pero no me arrete ni arrete. Yo lo vi ahí y me desconcerté. Pero usted no se puede desconcertar. Usted tiene que estar concentrado. O sea, ya hablamos mucho de qué es lo que usted tiene que hacer para ayudarlo. No, no, yo tengo que tratar de defender la dignidad de mi familia. Porque una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Que él haya ido a bailar con Liza en este contexto es más de lo mismo. Es parte de su síndrome confusional. Uy, uy, me... Yo la conozco muy bien y Liza siempre quiere todo lo que yo tengo. Así que es muy capaz de aprovecharse de esta situación. ¿Me parece? Bien, 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 bien. Y yo le digo una cosa, Niel. Si Liza se aprovecha del estado de este pobre hombre para ponerle una mano encima, yo la mato. Ajá. Eh, el corazón, Tito. El corazón. ¿Qué te pasa? ¿Algo te sentí mal? Eh, estoy enamorado. ¿De la Cecilia? ¿Estás enamorado? Esto es terrible porque no estoy enamorado de mi novia. Perdón, ¿cómo que no te has enamorado de tu novia? ¿De qué te has enamorado? ¿Qué hablar? Me enamoré de una chica hermosa. Pero a ver, pará la moto un poquito y baja los vidrios. ¿Cómo puede ser esto? Pero sí, perdíte la memoria y ya, de atrás, ya te querés invocar una mina diferente. No me invoqué nada todavía, lamentablemente. Ojalá algún día, pero todavía no invoqué nada. No invocaste nada. ¿Y quién es la mina? Digo, si pregunto, a la de la empresa. No. No. ¿De dónde la sacaste? Es una diosa, Tito. Es una diosa para un cachito. Sí. Acá está. Es ella. Es una bomba, ¿no? Sí, es una bomba. Y me coge un aplonte porque vas a volar por el aire. Es que quiero volar. Yo quiero volar por el mundo y recorrer. Sí, bueno, está. Libre. Perdón, perdón. Es muy lindo lo que cantás, muy lindo. Pero tú tenés que amanejar, ¿sabés? ¿Pero cómo no me amanejas si esa hermosa no la viste, Tito? Por Dios, mirá, mirá lo que es. No, pero estamos de acuerdo. Esa hermosa, ¿cómo no vas a ser hermosa? Pero vos no podés salir con ella. ¿Por qué? Porque no. Porque vos estás de novio con la Cecilia, no le podés meter los cuernos. No me decís eso. A Alberto Roldán, a Otto Roldán. ¿Qué? ¿Sabés que tenemos barrio? Somos de la paternal. La paternal, la paternal. La paternal, la paternal. Nosotros lo hacemos, tenemos códigos. Yo no le meto los cuernos a mi novia. Y ¿sabés qué? Me conocés perfectamente. Me extraña que me... Es por eso, porque te conozco. Es muy bien, te conozco. Ah, muy bien. Entonces, como me conocés perfectamente, ¿qué es lo que haría yo en este caso? ¿Qué es lo que haría? No, ¿qué es lo que haría? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? La voy a llamar a mi novia y le voy a decir, no te amo más. Amo a otra persona y me voy a poner de novio con ella. Mirá vos, qué increíble esto que vos me decís, porque yo justo anoche que no me podía dormir, me puse a rezar. Hablé con San Abud, con San Jorge y con San Cayetano. Entonces quería decir que a mí me bajó que algo raro estaba pasando, ¿me entendés? Pero ese Abud no es que se vea con Valeria Lynch. No, nena, este es un santo en serio. Y con Jorge hablé, con el Jorgito, que es el de los infortunios. Seguro que bajó en ese instante para que yo pensara. ¿Y ahora me doy cuenta en qué? Que los santitos me estaban diciendo que no solo los santos te pueden ayudar, vos te tenés que ayudar a vos misma. ¿Y cómo hago yo para ayudarme yo misma? Y veamos, vamos a pensar. Viéndole el lado positivo a la cosa. Mirá vos. ¿Y cuál es el lado positivo a la cosa? Y el lado positivo de la cosa lo viste vos misma, porque vos me dijiste a mí que el lugar tenía y bien te vio, se volvió loco. Entonces eso es lo que vos tenés que rescatar como positivo y no ponerte como te ponés. Es que yo me olvido y me angustio, me angustio, me angustio. ¿Quién es me angustio? Que no podés hacer eso. Sí que puedo, estoy enamorado, fue amor a primera vista, no me entendés. No, era amor a primera vez, toda la mujer, toda la zaraza, todo eso. Vos tenés confundido el marote. No tengo confundido el marote, no, bueno, puede ser. Está bien, te doy la derecha, te doy la derecha. Tengo el marote confundido por el corazón. El corazón tiene razones, que la razón no comprende. ¿Quién dijo eso? No sé. No sé, pero claro. Oye, Tito, mirá, mirá, ¿sabes lo que es hacer? Hacer el amor con esta mujer, nosotros, que somos de barrio, que Dios mío, ¿cuándo le digamos? Que no. ¿Me entendés? ¿Me agustio lo que es esto? Hacer, tenerla desnuda, para mí. Para mí, por hacerme gamba, por Dios. Ah, para, no, no, no. Deme la veña, deme la veña. No es la veña, yo te entiendo lo que debe ser, lo que en realidad sé. Digo, no, no sé, pero no podés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay un problema muy, muy, muy importante. ¿Qué problema? Ah, porque es famosa, porque tiene rating, porque trae gente a la televisión, claro. Cuando los que trabajan en televisión no se la pueden tocar. No. ¿Qué me importa? La laiza. Señor Tito, el licenciado Nir nos espera en el living. ¿Vino mi licenciado? Sí, sí. ¿Vino mi licenciado? Sí. Ay. ¡Licenciado! ¿Cómo lo extrañan? ¡Liniciado! ¿Cómo? No, ¿qué hacés para este hombre la corte con la laiza, por Dios? No, pero ¿sabés por qué te pasa eso? Porque vos tenés que decirle la verdad. Eso es lo que tenés que hacer. Yo no puedo decirle la verdad, Jolie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo te digo algo. Desde que ese hombre tuvo el patatú, es otra persona, no es el mismo hombre. Entonces vos te tenés que colgar de ello. Pero mirá si yo le llego a decir la verdad y le da otro ataque y queda seco. Y después le tengo que dar un golpe para que se olvide todo lo que yo le dije. Entonces no hay tomografía que aguante con esa cabeza, ¿me entendés? Aparte, es un arma de doble filo. No le puedo decir la verdad en este momento. No le puedo decir la verdad. Y bueno, si es así como vos decís, si será así, qué sé yo. Cabrón, el problema es otro, porque yo no le digo la verdad. Pero no es si alguien le cuenta. Si alguien... Eso es mi miedo. Es que alguien vaya y se lo diga. Me lo acaba de decir. San Jorge me lo acaba de decir. La chicha no se lo va a decir, ¿sabés por qué? Porque él le tiene fobia. Gracias. Él le tiene fobia. En este momento no se lo va a decir. ¿Y si no es la chicha y es otro?